Caleños, mi compromiso, siempre lo he dicho, es recuperar el rumbo, la dignidad de Cali. Y eso pasa por recuperar a las empresas municipales, a EMCALI. Les tenemos hoy una excelente noticia. Y es que luego de mucho hablar, mucho negociar con el Ministerio de Hacienda, logramos mejores términos para la deuda que tiene la empresa con el Gobierno Nacional. En este momento, si no hubiéramos hecho nada, la empresa hubiera tenido que pagarle a la Nación, en los próximos dos años, 800 mil millones de pesos. Sin embargo, gracias a nuestros esfuerzos y el acuerdo que logramos, ese monto no superará los 140 mil millones de pesos. Esto significa que vamos a tener más recursos para invertir en seguir fortaleciendo la infraestructura de EMCALI, en seguir recuperando la red eléctrica de EMCALI, en seguir invirtiendo en el acueducto, pero sobre todo en seguir invirtiendo en las empresas para que sean rentables, para que presten un buen servicio y para que le generen valor a Cali y a vos. Gracias a las gestiones adelantadas por nuestro alcalde Alejandro Eder, logramos poner a disposición de la compañía importantes recursos. Tenemos ya cerca de un billón de pesos en las arcas del Ministerio de Hacienda, que vamos a poder utilizar en proyectos estratégicos, como la terminación del canal de adopción del río Cali, la optimización de la petar de Cañaver Alejo, la estructuración del tratamiento secundario de la petar de Cañaver Alejo, que nos va a permitir descontaminar el río Cauca, y la modernización de las redes de acueducto alcantarillado y energía, que redundarán en un mejor servicio para ustedes, ciudadanos. Adicionalmente, gracias al liderazgo del alcalde, y como ya se mencionó, logramos cambiar los términos de la deuda en unas muy buenas condiciones, y eso nos dará disponibilidad de cerca de 700 mil millones, que se suman al billón que ya tenemos en las arcas de la nación, que provienen de recursos orgánicos, y también los vamos a utilizar en proyectos que mejorarán ostensiblemente la competitividad de nuestras empresas municipales de Cali.